Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a hablar del capítulo 3 y 4 de Fate Extra de CCC Foxtail, el cual pues parece que les gustó, llegamos a la meta de likes, de hecho la duplicaron bastante, por lo que si es muy muy buena señal de que les gustó y voy a traer pues más videos de esto. Así que ya saben, para este video vamos a poner una meta de 4 likes, si el video llega a 4 likes vamos a sacar otra parte narrando más el manga. Así que gracias por el apoyo, pero bueno sin más que decir vamos a empezar. Inicimos con el capítulo 3, el cual nos cuenta más que nada un background, un pequeño resumen de cómo está el mundo actual de Fate Extra, recordemos que la guerra del monstruo se libra literalmente en la luna, en el año 2030, por ciertas cosas políticas que están pasando en el mundo, las cuales nos narran aquí, de que hay países por falta de comida, agua, mucha gente muriendo por desastres naturales, y pues pura tragedia prácticamente. Y pues nos cuentan como magos, dándonos cameos pues de varia gente conocida, entonces volvemos al presente después de que Hakuno despertara del sueño, y parece que nos dice Tamamo que su alma fue atrapada en este sueño, por lo que si moría dentro del sueño pues también podría morir realmente. Y también se pone a detalle con los personajes que era la talla falsa y la que importea, las cuales también parecían intrusas dentro del sueño, y que pues Tamamo pudo llegar por la conexión que tiene con Hakuno, pero pues quienes son estas que estaban ahí, tratando de matar a Hakuno. Hakuno pregunta qué está pasando entonces, cómo es que la guerra del santo grial se arruinó, pero entonces Sakura le empieza a preguntar cosas como qué es un mago, qué hace aquí, qué es la guerra, simplemente para confirmar su memoria, Hakuno responde bien, que están dentro del Moon Cell en el año 2030, donde se está librando la guerra del santo grial, con 128 masters los cuales participan. Y pues explican un poco más de qué es el Moon Cell, simplemente parece que algo de tecnología alienígena, la cual pues es literalmente la luna, la cual tiene un almacenamiento interno simplemente enorme, prácticamente infinito, en la cual se registra toda la vida en la tierra, todos los acontecimientos, personas y por eso es que tiene su propio sistema de invocación de Servants. Y nos ponen un flashback donde Leo le explicaba de qué va todo esto, la tecnología a la cual está formada el Moon Cell, llamada Photonate Crystal. Nos cuentan que actualmente el concepto de mago está un poco cambiado, al menos en este universo, y también por el año en el que están. Sabemos que los magos son estos que tienen circuitos mágicos y los entrenan, formando familias por generaciones, pero aquí se les conoce más que nada como hackers, que pueden utilizar esta habilidad mágica para transferir su alma a internet, a un espacio virtual. En este caso pues los participantes del Moon Cell. Siguen explicando de cómo funciona la guerra, de que entran a un periodo de tres días, los cuales sus memorias son borradas, y si recuerdan, pues pasa prácticamente el tutorial del juego de Fate Extra. La forma en la que los 128 masters fueron seleccionados, y pues Hakuno pudo entrar junto a los demás masters que están en la guerra. Pero hay algo raro con esto. A pesar de que uno recuerda cómo funciona todo esto, conceptos y definiciones, él no puede recordar nada de sus peleas, así que no sabe exactamente contra quiénes ha peleado o a quiénes ha matado. Y pues menciona a Shinji y a Leo, el cual pues los notaba un poco diferentes en su sueño, luego actuando más infantil de lo normal. Y nos hacen una pequeña introducción de cómo pues son, en el juego de Fate Extra, Leonardo Visterio Hardway, el futuro rey de los plurócratas que quieren controlar el mundo con el Santo Brial. Y también tenemos a Tosakarin, la cual está en la Llamada Resistencia, la cual se opone totalmente a los Hargoy, y también a Rani, la cual es un homúnculo del Instituto Atlas, un instituto pues muy famoso en el mundo de la magia, en el Nasuverso generalmente. Recuerda prácticamente todo eso, pero no recuerda ningún tipo de batalla. Está totalmente en blanco eso. Entonces Sakura menciona que eso le pasó a todos, incluyendo a Tamamo. Así que no sabemos prácticamente en qué semana está del torneo, aunque se nos dan pistas prácticamente un poco más adelante. Entonces Tamamo dice que lo va a cuidar, lo va a proteger, pero se pone un poco loca en el siguiente panel. De hecho Hakuno menciona literalmente que si solo se puede poner seria solo. Y luego introducen un poco a los espíritus heroicos, la típica Saber, Lancer, Archer, Rider, Assassin, Bazakar y Caster. Las clases normales que conocemos. Y pues aunque tengan todo olvidado, Tamamo está feliz al menos de que la haya llamado en su sueño. Aunque sus memorias hayan desaparecido, el vínculo entre ellos no lo ha hecho. Y pues Hakuno dice así, estoy feliz de que ella sea mi serva. Luego recuerda las palabras que dijo de que su esfuerzo solo puede ser medido por él. Así que vamos a empezar desde cero. Y pues Tamamo lo apoya. De pronto entra Shinji al cuarto. Dice, oh, ya se despertó Hakuno. Pero de pronto también entran Leo, Rin y Rani. Las cuales pisan al pobre Shinji. Todos lo saludan muy feliz y Hakuno como que, what the fuck. Pero aparece el serman de Leo Gawain que todos lo conocemos. Y todos mencionan que tienen que conquistar o completar el laberinto de Sakura. Y Hakuno se queda como que, Sakura. Y voltea a ver pues a la enfermera que está ahí. Y ahí termina el capítulo 3. Ok, empecemos el capítulo 4. El capítulo inicia con Hakuno preguntándole a Tamamo su nombre. Pero le dice, nada, no me te lo digo ya que completemos esto y volvamos. Y parece que se están acercando a la entrada del laberinto de Sakura. Pero bueno, ahora inicia un flashback o más bien momentos antes de que entraran al laberinto. Entonces los tres empiezan a platicar que pues deben de trabajar con él. Rin se pone en contra de Leo. Como se nos dijo pues son totalmente opuestos. Rin está con la resistencia. Entonces Rani dice que pues para decidir por qué no le leen las estrellas. Pero Rin le dice que están bajo el techo. Pero pues Tamamo le interrumpe cuando intenta agarrar su mano. Y dice que no va a permitir que nadie toque a su master. Entonces Leo le dice a Sakura que explique pues todo esto del laberinto de Sakura. Y donde están exactamente. Ella pues menciona que la guerra del Santorial se desarrolla en una escuela. A la cual pues no está en la que están actualmente. Y pues menciona como se divide la luna. El lado oscuro prácticamente. Y el lado del Moon Cell que es donde se desarrolla la guerra. Y pues menciona que están en un lugar fuera de los límites. El llamado lado lejano del Moon Cell. Pero no saben exactamente como llegaron allí. Leo pues como dijimos se comporta de una forma más infantil. Incluso Gawain le dice a Hakuno que lo tolere por su comportamiento. Gawain se presenta como pues Gawain. Un caballero de la mesa redonda. Y Hakuno dice a uno de los caballeros del Rey Arthur panel. Donde nos ponen un flashback de ambos espalda a espalda. Sakura menciona que Hakuno estuvo más tiempo dormido que los demás. Por eso mismo de que tal vez pueda ser malo. Si se hubiera quedado dormido más tiempo. Y pues menciona a Gawain que puede que este lugar no solo esté lejos del Seraph. Sino que sea un lugar atrapado en el tiempo. Por lo que si aquí pasan 100 años. Una vez que regresen realmente no habrá pasado ni un segundo. Y pues Hakuno dice que gracias a eso pues tiene todo el tiempo para recuperar sus memorias. Pero pues Rin le menciona que realmente tal vez no haya garantía de que regresen de este lugar. Y pues Leo menciona también de que están rodeados. Y que están en una zona segura aparentemente. Entonces Caster menciona de que hay una forma de recuperar sus recuerdos. Tienen que encontrar quien los trajo aquí y pues descubrir la verdad. Entonces vuelven a discutir Leo y Rin. De que no pueden recuperar uno con el otro. Y se nos muestra un panel de cómo es Rin en la vida real fuera de este mundo virtual. Recordando que son avatares los que utilizan. Aunque bueno Rin es la única que digamos diferente en cuanto a su color de cabello. Por eso muchos tenían duda en el final de Fate Extra. La hacen corte porque Rin salía rubia. Su avatar dentro de este mundo virtual del Seraph es con cabello oscuro. Pero en el mundo real a Rin siempre ha sido rubia. En el universo de Fate Extra. Mira esto también pasa al final del juego de Fate Extra original. Y pues se menciona la rivalidad que hay entre estos dos. Pero de pronto entra Shinji en escena. Diciendo que la mejor forma de hacer esto es ganando solo. Pero no me importa Haku no sé si dices que vienes conmigo. Pero antes de que pueda terminar su frase. De nuevo lo pisan. Y entra en escena esto. No me lo esperaba yo para nada. Entra Julius el hermano de Leo. El cual entra con a... Estaba limpiando el baño mencionan. Y pues se ve más amigable de lo que realmente debe ser. Parece que también su memoria pues está fuera de lugar. Y tiene una personalidad un poco cambiada debido a eso. Entonces este menciona que ya que tenga un Seraph. Esto aumenta su valor. Rin le recuerda que él puede ver los stats de los demás. Pero al momento de ver esto se da cuenta de que ni Rin, ni Rani, ni Shinji, ni Julius tienen un Seraph. Y menciona pues que sus ayos de comando están desaparecidos. No saben por qué pero pues ellos no tienen Seraph. Tal vez dándonos a entender pues de que ya fueron lortados en la guerra normal. Porque eso significa que perdiste la guerra y pues estás prácticamente a muerto. Pero como explicaron un poco atrás este lugar no tiene reglas como tal. Así que quien sea que los trajo aquí podría hacer lo que quisiera. Los únicos que tienen Seraph son Leo y Hakuno. Pero mencionan que hay otro participante que tiene un Seraph. Siendo en total tres la llamada Hinako Kerigiri. Pero dicen que se enterró en el cuarto de suplemento sin más salido. Que no quiere salir. Entonces Leo le dice que lo admira de la nada. Mientras lo abrace y Rin se da cuenta de que ya lleva abrazándolo un buen tiempo. Ese que si no es bi. Refiriéndose a que si no es bisexual. Pero de pronto Leo menciona que ha tenido una de esas experiencias en la escuela. Y todos se quedan como que qué. Entonces Julius, lo cual me sorprende. Este Julius está muy cambiado. Todos protegen a Hakuno. Pero luego menciona que es una broma. Que es una broma. Y todos se quedan como que en serio será broma. Entonces volviendo al tema mencionan que hay una arena. Y nos explican de nuevo qué es la arena. Es una zona virtual también dentro de la guerra del Santo Grial del Seraph. Donde los masters pueden entrenar y pelear preparándose durante los seis días. Porque cada pelea como dijimos es en formato torneo. Y cada semana los masters pelean el último día. Y los seis días anteriores se preparan para esa pelea. Y Sakura menciona que ese lugar tal vez los pueda llevar de regreso a donde ellos vienen. Pero no es tan que alguien vaya. Entonces planean todo. Hakuno dice que él va a ir a explorar junto con Caster. Y todos entran en posiciones. Y mencionan que le pusieron el laberito de Sakura. Ya que fuera de esta escuela hay un árbol de sakuras blancos gigantes. Así que su meta es completar este laberinto de Sakura. Y regresar a la guerra del Centurial. Pero en ese momento Sakura piensa. Pero qué tal si no es tan ordinario como la arena que conocen. Y terminando serio pero bueno se interrumpe el último panel. Con Rane diciendo. Vas a conocer a un amigo de hace tiempo. Y se va a aprender la flama del amor. Entonces se queda WTF. Te quedaste interpretando su sueño todo este rato. Y luego menciona. Tu color de la suerte es el café. Y se parece a una de esas adivinaciones que leerías en una revista. Y bueno ahí termina esto. Con las preparaciones listas para ir al laberinto de Sakura. Y completarlo. Qué peleas enemigos. Cosas raras van a encontrar dentro de este laberinto. Podrán regresar a la guerra normal. Y a qué viejo amigo se referirá Rani. Todo esto y más en los siguientes capítulos. Así que gente de nuevo. Gracias por el apoyo en estos videos. Ya saben. 4 likes para una tercera parte. Narrando más listas. La de Fate Extra. Si se si Fox Tale. Esta manga que pues me está gustando bastante. Así que si te le gustó. Dale like. Como te que te pareció. Redes sociales en la descripción. Comparte y suscríbete. Nos vemos.